Perdió el Milan en ese esférico, el centro de Felipe Anderson, Chiro Immobile, se va al suelo, Chiro Immobile, veremos a ver lo que pita, penalti, ha pitado penalti Antonio D'Amato en esa acción, veremos a ver qué es lo que sucede en la repetición. Es que la sensación es que el propio Donnarumma es el hombre que acaba tocando a Immobile. El centro es de Felipe Anderson, buen control de Chiro Immobile, sí, yo creo que hay contactos, para mí hay contacto, aquí lo vamos a ver mejor. Sí, el brazo golpea las piernas de Immobile, aquí no se aprecia para nada, Immobile que ya está en fase de caída, de todas formas se otra vez lo busca, pero creo que esta vez lo encuentra a pesar que no hace nada para quedarse de pie. Pues decíamos que ambos estaban ya firmando el 0-0 al descanso, irá el capitán Lucas Biglia a 45 y medio. Y a ver si Donnarumma añade una parada en un penalti y después una primera parte impecable. Solo le faltaría eso para Biglia, gol, 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 de la Lazio. ¡No! Lucas Biglia, desde los 11 metros, por el centro a media altura, yo para mí no está muy bien lanzado. No, tenía miedo de fallarlo, pero chuta fuerte. Con esta imagen me quedan dudas sobre el contacto, me parece que Immobile se tire antes.